de la emergencia sanitaria desde el gremio de bares, restaurantes, discotecas y hoteles de Medellín aseguran que ven con mucha incertidumbre lo que puede ser su recuperación económica. Insisten en que necesitan ayudas como la reducción del pago de impuestos para poder reponerse. El sector de la hotelería, los restaurantes, los bares y demás están pidiendo una reducción del 50% en el pago de impuestos de industria y comercio para el próximo año debido a los golpes de la pandemia. Normalmente está al 7 por mil, esperamos que la puedan rebajar al 2 por mil por lo menos un año. Esta es una de las peticiones, se las hemos hecho al alcalde y también la hemos hecho a través del Consejo de Medellín. Desde el Consejo de Medellín empezaron a tomar acciones para ayudar a estos sectores que se han paralizado en medio de la COVID-19. Nosotros en días recientes le hemos enviado una carta al alcalde y al secretario de Hacienda pidiéndole que como una medida para la protección de los empleos, por una única vez en el año 2021 se reduzca el impuesto de industria y comercio al 50% para el sector turístico y del entretenimiento. En el Consejo esperan que en el marco de la discusión del presupuesto municipal que se debate actualmente el alcalde Daniel Quintero pueda responder a la petición.